No es necesario salir de Lima para estar muy cerca de la naturaleza. A solamente 8 horas de la capital nos encontramos con esta increíble reserva paisajística. Con ustedes. El nevado Pariacaca queda dentro de la reserva paisajística de Nor Yauyoscocha, uno de los lugares más hermosos del Perú. Eso sí, recuerda que vas a estar un poquito menos de 5.000 metros de altura, así que ten en cuenta estas recomendaciones. 1. Tienes que traer ropa muy abrigadora y de montaña. 2. Si vas a acampar, no te puede faltar una buena carpa y un buen slipper. 3. Una cámara fotográfica y un par de binoculares podrían ser una gran idea. 3. Una cámara fotográfica y unificado. De la máxima fotográfica y un marido para que se siga el nuestro núcleo. 3. Una cámara fotográfica y un par de binoculares podrían ser una gran idea. 3. Una cámara conocida por el universo, 8.41 orla.